El mundo ya cuenta con una variedad de vacunas anti-COVID, sin embargo hay muchas trabas para su acceso, siendo que solo 10 países acaparan el 75% de toda la producción mundial. En ese sentido nacen voces en todo el mundo, de que se deberían liberar las patentes de las vacunas, para incrementar el ritmo de suministro de dosis, acabar con los problemas de acceso, e inmunizar a millones de personas, para reducir la circulación del virus, y la probabilidad de aparición de nuevas variantes, más resistentes y mortales. En ese contexto, Bolivia toma la iniciativa, para iniciar una campaña internacional, para la liberación de las patentes de vacunas anti-COVID, pues considera que hay decenas de farmacéuticas, que están en la posibilidad de fabricar los inmunizantes, pero no lo pueden hacer porque hay propiedad intelectual que se lo impide. Según los científicos, tenemos que alcanzar por lo menos el 70% de vacunación de toda la humanidad, para poder decir que hemos superado la pandemia y que estamos seguros como humanidad. Si no hacemos eso, van a seguir apareciendo nuevas cepas, nuevas variaciones, y vamos a seguir arrastrando el problema. No por meses podemos vivir la pandemia, por años inclusive. Ante esta situación, hoy hemos iniciado una campaña internacional, que tiene por objetivo plantear la voz de Bolivia en todos los escenarios. Y esta voz tiene cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, consideramos que las patentes de vacunas deben ser liberadas. En este momento, en el mundo, hay decenas y decenas de farmacéuticas que están en la posibilidad de fabricar las vacunas, prácticamente en todas las latitudes del mundo. Pero no lo pueden hacer porque hay propiedad intelectual. Ante una situación de grave emergencia de la humanidad, nosotros planteamos que debe superarse cualquier obstáculo y debemos liberar las patentes para que se puedan fabricar vacunas en todos lados del mundo. Dos, los países ricos que han acaparado y que han comprado más allá de sus necesidades. Los convocamos, los invitamos fraternalmente a que en un ejercicio de la humanidad puedan desprenderse de lo que hayan adquirido de más y puedan entregarlas a las poblaciones, a los pueblos que más lo necesiten. Tercero, varios gobiernos y firmas farmacéuticas vinculados a gobiernos han expresado que podría liberar su conocimiento, su propiedad intelectual en países de Asia, China y la Federación Rusa. Nosotros queremos decirles fraternalmente que si hay un momento para cumplir esa afirmación que realizada, eso que nos dejaron entrever que podían hacer, es ahora. Esas empresas farmacéuticas vinculadas a estados que tenían la disposición de poder liberar su conocimiento, tienen que hacerlo. Les pedimos que lo hagan de inmediato, sin más demora. Finalmente, estamos empeñados en reclamar a las instancias multilaterales que hemos generado para preservar a la humanidad, para entendernos como seres humanos, a que retomen el rol de liderazgo que del último tiempo han perdido, y es el caso concreto de Naciones Unidas. Consideramos que en Naciones Unidas es donde debemos resolver la pandemia, es donde debemos generar un plan de vacunación global, mundial, para que efectivamente logremos superar la pandemia. De lo contrario, si no logramos vacunar al 70% de la población mundial, vamos a seguir cayendo una y otra vez en nuevas variantes de este virus. ¿Queremos expresarles esto inicialmente? Voy a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito más largo, les vamos a pedir paciencia, porque hay algunas precisiones en esta campaña internacional que estamos empezando el día de hoy, que queremos darles a conocer, inicialmente en el ámbito multilateral, que nos va a dar a conocer algunos detalles, nuestro viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, y luego posteriormente en otros ámbitos vinculados a la Organización Mundial del Comercio, nos va a dar a conocer también algunos aspectos, nuestro viceministro Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior. Primero, por favor, Freddy. Muchas gracias, canciller, muchas gracias, hermanos de la prensa. Efectivamente, como el día de hoy hemos lanzado la campaña por el tema de la vacunación para enfrentar el COVID-19, es fundamental trabajar en el ámbito multilateral que ya hemos iniciado el día de ayer con el foro de financiamiento para el desarrollo, donde hemos planteado nuestras posiciones en relación a cómo debe trabajarse en el ámbito multilateral para la liberalización de la propiedad intelectual, compartir los conocimientos y la tecnología, y fundamentalmente fortalecer el mecanismo COVAC para los países en desarrollo, que es un mecanismo fundamental, importantísimo, y obviamente eso viene con financiamiento y eso viene con el tema de las vacunas. En ese contexto, el otro tema, obviamente, la cooperación internacional, la comunidad internacional debe primar fundamentalmente el tema del derecho a la salud y el derecho al nivel de vida adecuado, como manda la Carta de Derechos Humanos. En ese contexto, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsaremos estas iniciativas, obviamente, en el Consejo Económico y Social, que es una instancia de países miembros, del cual Bolivia parte, impulsaremos las declaraciones y las propuestas para incorporar las temáticas. Por otro lado, desde el tema del derecho, de los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, también trabajaremos este tema. De manera concreta, en la Organización Mundial de la Salud, que es un mecanismo similar a la Organización Mundial del Comercio, que tiene que ver con asuntos de salud y fundamentalmente el tema de las vacunas, el tema de los medicamentos, los insumos de bioseguridad. Y por otro lado, estamos planteando la necesidad de que haya una reunión en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para poder, por lo menos de manera general, discutir estos temas que son de importancia y fundamentalmente garantizar las vacunas. Este 3 y 14, en el marco de la cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno, 3 y 14 tenemos la reunión de coordinadores nacionales, donde obviamente reforzaremos la declaración y el plan de acción para este tema de las vacunas. El 15 de este mes es la reunión de cancilleres iberoamericanos, donde también plantearemos estas iniciativas que ya hemos desarrollado el día de ayer. Y finalmente, el día 21 de marzo es la conferencia de jefes de estado, la cumbre de jefes de estado y de gobierno de los países iberoamericanos, donde estará presente nuestro presidente Luis Arce Catacora, también mostrando esta propuesta. Esos son los ámbitos que trabajaremos en el ámbito multilateral identificados. Por otro lado, obviamente, nuestro viceministro de Comercio, Exterior e Integración, que está, digamos, bajo la tuición y bajo puntos locales en el tema de MERCOSUR y Comunidad Andina. Darles a conocer en este aspecto que el día de hoy hemos convocado a todas las delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y hemos compartido con ellos nuestro criterio, nuestra posición. Paralelamente, todas nuestras legaciones diplomáticas en el mundo, todas las que tenemos, todas las que tenemos, están activadas en la línea de este reclamo global que estamos realizando. Adicionalmente, todos los escenarios en los cuales podemos hacer escuchar nuestra voz, como Naciones Unidas, como la CELAC, como MERCOSUR, en todos esos escenarios vamos a expresar esta misma posición. Estamos en una campaña de adhesiones que va a tener múltiples actividades que vamos a irles a dar a conocer periódicamente según vayamos avanzando. Pero otro escenario importante en esta campaña es el vinculado al comercio, porque la propiedad intelectual está vinculada a eso. Y en ese marco, nuestro viceministro, Benjamín Blanco, nos va a dar a conocer algunos aspectos. Muchas gracias, ministro. Buenos días, hermanas, hermanos. En el sistema multilateral de comercio, es decir, en la OMC y en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se reconoce la necesidad de que por razones de emergencia se puedan utilizar licencias obligatorias o voluntarias. Sin embargo, no está funcionando este mecanismo. Nosotros, como Bolivia, denunciamos que los mecanismos establecidos en estos foros no están permitiendo el acceso a las patentes, al conocimiento que nos permitan poder vacunar a la velocidad que la humanidad lo requiere. Por más incluso que una farmacéutica decida voluntariamente permitir el uso de una patente, el trámite en la OMC y en la OMPI dura alrededor de siete meses, como mínimo. Esa no es la velocidad que requerimos, no es la agilidad con la que tenemos que responder como humanidad a esta pandemia. No sé, el flagelo que estamos viviendo no puede someterse a estos trámites burocráticos y es por eso de que vamos a trabajar en propuestas junto con otros países para poder modificar esta normativa. Hemos tomado ya contacto como Bolivia con laboratorios que están tramitando estos permisos, los han iniciado. Ellos están sufriendo con estas dificultades, con estas burocracias que no les permite acceder a estas licencias voluntarias o obligatorias. Es más, desde el año 2005 que este mecanismo existe y hasta el momento solamente se ha logrado una licencia para un país africano para la exportación de medicamentos. Es decir, el sistema está diseñado para no funcionar, para evitar que se puedan acceder a las patentes. Proponemos entonces poder trabajar para que las empresas, una propuesta concreta acompañada por otros países, para que las empresas puedan otorgar las licencias voluntarias de manera inmediata y que se las puedan utilizar en los países y en los laboratorios que tienen la capacidad de producción. Eliminar de manera inmediata también la burocracia para acceder al uso de licencias obligatorias, considerando de que los países en desarrollo requerimos poder adquirir de manera pronta cantidades grandes de vacunas, medicamentos, insumos y pruebas. Y por otro lado, vamos a proponer una modificación a los TRIPS para liberar las patentes en casos como estos, de emergencias globales, como la que hoy vive nuestra humanidad.